Verás, de manera despreocupada, Misty, dabas por sentado que a los cinco te volviste una creyente del Mesías y tenías en tu corazón de cinco años un gran sentido de la eternidad. A los cinco yo no distinguía mi mano izquierda de la derecha. No sabía nada. Obviamente vino de Dios. ¿Qué fue? ¿Qué sentiste a los cinco años? Yo, bueno, recuerdo uno de mis primeros recuerdos. Verás, de los cinco a los siete años, viendo arriba al cielo y viendo las estrellas y solo el universo y las galaxias y decir, debe haber un Dios. Y si hay un Dios, debe haber un más allá. Debe haber algo más que solo la flaqueza y la fragilidad de la vida. No pensaba en esas grandes palabras, pero solo pensaba en eternidad. Y recuerdo estar en mi columpio y solo decir, por siempre, por siempre, por siempre. Mamá, ¿cuánto es por siempre? Era algo que en realidad me cautivaba, incluso cuando era niña. Bueno, bien, a los diecinueve fuiste a la escuela bíblica y pasaste mucho tiempo en la lavandería. ¿Por qué? Bueno, no lavaba mi ropa, puedo asegurarlo. Yo sé eso. Sí, cuando tenía diecinueve fui a la ciudad de Kansas, a la escuela bíblica. Solo decidí, ¿sabes? En realidad tengo que entender a Dios por mí misma. Aunque crecí en un hogar cristiano, yo sentía que aún había distancia y fui a la escuela bíblica. Y Mike Bickle enseñaba una clase del cantar de cantares. Y fue la primera vez que escuché cómo siente Dios. No solo sobre la humanidad, en el sentido universal, pero sobre mí. Cómo se siente Dios hacia mí. Y revolucionó mi vida. Así que tomé las notas de la canción de Salomón. De esa clase me escabullía y me escondía en la lavandería, el único lugar donde podía encontrarme sola. Tenía muchos compañeros en la universidad y así. Y solo leía estas notas y veía, ya sabes, por la ventana y decía, sí, esto es real. Si así es como te sientes sobre mí, si tú vas tras mi corazón así, me entrego hasta el final. Y tuve ese diálogo de lucha con el Señor durante esos años. Y verás, y verás, comenzaron un servicio constante de alabanza y oración. Lo cual es difícil de hacer eso, 24 horas al día, 7 días a la semana. A Misty fue parte del principio de eso. Ella, ella tocaba unos pocos acordes en el piano. Y tú no eras una salmista. ¿Cómo pasó eso? Rápidamente. Bueno, es una gran pregunta. ¿Cómo pasó eso? Solo continuar por 24 horas al día, 7 días de la semana. Comenzamos con unas 25 personas. Y yo fui el primero de 5 internos. Y todos cantaban. Todos tocaban. Todos. Y yo solo lo hice de 6 a 8 horas al día. Y mis 4 acordes se volvieron 8. Y finalmente aprendí más canciones. Y solo haciéndolo esa cantidad de tiempo, tú lo mejoras naturalmente. Y accidentalmente me volví una líder de la oración. Verás, Dios puede usar a cualquiera, aunque solo sepan unos acordes. Es verdad. Pero, Misty, quiero que vayas al escenario musical. Y quiero que toques ojos de paloma. Yo no entendía esto. Pues, una paloma tiene una visión muy limitada. Y solo puede enfocarse en una cosa a la vez. Y Misty dice, debemos tener ojos de paloma para el Mesías. Let's just turn our attention to the Lord, even now. I believe He's here and that He's listening to us. So, Lord, we just lift up our eyes to You. We know that Your eyes are upon us, even now, even today. And I don't want to talk about You like you're not in the room. I want to look right at You. I want to sing right to You. I don't want to talk about You like you're not in the room. I want to look right at You like you're not in the room. And I believe that You move at the sound of my voice. Give me doves' eyes. Just give me undistracted devotion for only You. Just give me undistracted devotion for only You. Because I believe, I believe, I believe, You are listening. I know You are. And I believe that You move at the sound of my voice. Just give me doves' eyes. All I want is undistracted devotion for only You. Just give me undistralend devotion for only You. Gracias por ver el video